Charlo, dile que se baje. Merecemos nuestro turno. No, no. Es su turno. A él lo abofetearon hoy. Ajá. ¡No lo creo! Eso es asombroso. ¿Qué es asombroso? Tiene que... Veamos que es genial. No veo nada. ¿Qué estoy buscando? Sí, no se ve nada, Char. Acerca la cabeza, amigo. Bien, lo haré. A ver. Sigan buscando. Tarda de 30 a 40 minutos en aparecer. ¡Qué graciosa! ¡Buen truco! Bájate. No. Voy a contar hasta tres. Y si no te has bajado, voy a... ¿Vas a qué? Uno. Dos, tres. Muy bien. ¡Es todo! ¡Bájate! ¡Jasper, por favor, ayúdame a sacar! ¡Ya, ya! ¿Y por qué cantamos el himno nacional de la cueva? Porque esta es la apertura de los Juegos Rey. Una serie de retos físicos y mentales. Y el ganador de los Juegos Rey se queda con la silla. ¡Esto es un nervioso! ¡Pero esa silla va a curarme! ¡Genial! ¡Round uno! Ponle el sombrero a la serpiente. ¿Qué? ¡No! ¡No lo creo! ¡No lo quería! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Rey, estás loco! Sí, nadie le pondrá el sombrero a esa serpiente. Supongo que no quieren la silla, ¿cierto? Sí, lo creo, pero solo creo que eres un psicópata. ¡Solo no quiero morir! ¡Listo! Esa serpiente no quería usar el sombrero. El último en el sofá gana el round. Estoy bien. Ni siquiera mareada. Avísenme cuando se ponga bueno. Lo pondré bueno. ¿Vas a apagarlo? Ah, lo estoy pensando. ¡Gané! ¡Gané! ¡Apágalo! ¡Ay, apágalo! Ahora sí lo apagaré. Y la dona no perdona. ¡Vos, mi depi, pof, web de este! ¡Jobla, Kitty! ¡Jobla, Kitty! ¡Nya, ña, ña! ¡Listo! Jasper vuelve a ganar. ¿Qué? ¡Es una broma! ¡No, en serio quiero la silla! ¿Ah, sí? ¿En serio quieres la silla? Creo que está implícito. ¿La quieres como para morir por ella? Ah, no. Sí, tampoco yo. La quiero, pero no tanto. Bueno, ¿están dispuestos a pararse en un lugar por mucho tiempo por ella? Eso es aceptable. Sí, eso sí. Lo haría morir. Está bien. Eso sí. ¡Alto! ¡Alto! ¡Quédate! ¡Sí! ¡Estás fuera, amigo! ¡No! ¡Bien hecho, Charlotte! ¿Y yo gané? Ganaste este round. Mira la tabla. El juego ya terminó. Bueno, terminaría si el round final no valiera 10 millones de puntos. ¡Qué genial! El primero en lograr que la hermana de Henry le entregue su teléfono, se tome una selfie y me la envíe desde su número. Gana la silla de masaje. ¿Por qué ahora todos quieren mi teléfono? Ah, porque está emitiendo radioacti... Ay, bien, mentí. Mira, mi jefe hizo un concurso y quien gane se queda con una silla de masaje. ¿De masaje? Sí, y la primera persona en enviarle una selfie de tu teléfono se la queda. Me pregunto si las vibraciones de una silla de masaje pueden mover los músculos extras de esta pierna y distribuirlos en ambas piernas. Solo los abremos si me das tu teléfono. No creo que sea cierto. Muy bien. Parece que tenemos un ganador. ¡Ah! ¡Un cambio! ¡Cuál! ¡Miren! Mis piernas vuelven a ser increíbles. ¡Fantástico! Hoy me mordió una serpiente. Piper, ¿cuándo es mi turno? Después de mí. No, yo después. ¿Por el código? Mi cara necesita un masaje por chocar con tu puerta. ¿Así que todos quieren un turno? ¡Sí! De acuerdo. Tal vez tengamos una competencia por ella. ¡Los últimos! ¡Los últimos!